¿Dirías que se han conseguido los objetivos para 2017? Sí, de hecho no solo se han conseguido sino que se han superado, teniendo en cuenta que soy prácticamente logita en ese deporte, solamente llevo dos temporadas. La mejora creo que ha sido exponencial. Este año has terminado primera en el ranking FEDO de orientación en bicicleta, sin embargo en 2016 conseguías la quinta posición en el ranking nacional. ¿A qué achacas esa mejora de quinta en 2016 a primera en 2017? Vale, si por favor te digo que efectivamente solo llevo dos temporadas practicando orientación en bicicleta, porque tengo la orientación a pie. Pues realmente la temporada de 2016 la tomé un poco por probar, por intentar ver qué tal se me daba esta otra modalidad y me gustó, sorprendentemente me gustó muchísimo, creo que no se me daba mal de todo y comencé a entrenar. Lo que sucede es que cuando comencé a entrenar más seriamente en la orientación en bicicleta, la temporada de 2016 estaba bastante comenzada, con lo cual logré una quinta posición porque desafortunadamente no hay muchas mujeres. Y para este año 2017 me lo tomé totalmente en serio. Me lo tomé totalmente en serio enfocando gran parte de mis entrenos en bici, sino solamente a la parte física, sino a la parte de la mejora técnica con mapa. Como acabas de decir, empezaste en la orientación a pie. ¿Y en qué momento de tu carrera decides cambiar de modalidad y entrenar la orientación en bicicleta a tope? ¿Y por qué haces ese cambio? Yo empecé con la orientación a pie, un poco de rebote, porque no conocía este deporte y empecé ya... Bueno, ahora que yo tengo 28 años, pues empecé tarde, empecé ya superado, pasaron unos 20. Y una vez me hablaron de la modalidad de los rides, yo no tenía ni idea, no tenía bicicleta, no sabía absolutamente nada, y ahí fui a la aventura. Compré una bici, empecé a correr rides y me gustó muchísimo. Me gustan muchísimo los sectores de bicicleta. Y me enteré de que efectivamente había una modalidad que solo era orientación en bici. Y como os dije antes, empecé un poco por probar. Mi primera carrera, que fue todo un desastre, como os podéis imaginar, como seguro la de casi todo el mundo, pero me gustó tanto que hasta hoy. Hasta hoy, y no solamente compitiendo, sino enfocando mucha parte de los entrenos a salir con mapa, porque me resultaba divertidísimo. En 2017 formaste parte de la Selección Española de Orientación en Bicicleta, participando en el Campeonato del Mundo y en el Campeonato Europeo. ¿Cómo se prepara una físicamente y mentalmente para una cita tan importante? Bueno, mentalmente muy mal. Físicamente bien, porque es fácil, entre comillas, para nosotros coger la bici, coger el mapa, entrenar, correr ligas, disputar la Liga Vallega, la Liga Española. Al fin y al cabo, todo eso es una preparación. Y, por así decirlo, participar en el Europeo Unión Mundial es como el premio de la temporada. Para poder llegar hasta ahí, es como la recompensa de todo el esfuerzo del año. Entonces, la parte física, muy bien. La parte mental, literalmente muy asustada. Muy asustada, pero al mismo tiempo con mucha ilusión. Y es complicado no prepararse para llegar ahí, sino lo complicado es llegar ahí y vivir esa tensión. Vivir ese momento es difícil, es complicado, porque realmente las carreras te salen mucho peor que aquí en España. Mucho peor porque solamente de la tensión y el miedo que llevas encima. Pero al final, no hay que saber sobre qué va, porque de eso se trata. Y con ese miedo salgas la primera carrera. La segunda carrera es mucho más relajada cuando te das cuenta de que efectivamente todo el mundo está como tú. Actualmente te ves obligada a compaginar trabajo y deporte de alta competición. ¿Cuál es tu rutina para poder llevarlo todo al 100% y ser la mejor en ambas? Creo que es la parte más complicada. Si solamente nos dedicásemos a la competición y al entrenamiento, pues por supuesto sería mucho más fácil. Es complicado saber llevar muy buen equilibrio. Muy buen equilibrio porque los horarios son duros, al fin y al cabo no trabajamos solo 8 horas, hay que compaginar una casa, un trabajo y no solo el deporte. O sea, no solamente por unas carreras, sino que el entrenamiento diario es lo que más duro se hace. Te puedes ver entrenando a las 12 de la noche o levantándote a las 6 de la mañana para hacer el primer entreno antes de ir a trabajar. Pero al fin y al cabo, como es nuestra pasión y es lo que nos gusta, bien organizado, sacas tiempo. Por supuesto que la vista está, que no solamente yo, sino que todo el resto de compañeros sacamos tiempo debajo de las piedras. Y al fin y al cabo también tenemos el fin de semana, que es lo que utilizamos y exprimimos al máximo para hacer la parte de orientación física y para tener siempre un momentito para coger un mapa, aunque sea leer el mapa en el rodillo, que seguro que hacemos más de uno. La Liga de Orientación en Bicicleta 2018 está a punto de comenzar. ¿Cuál es el objetivo de este año? El objetivo es, por lo menos, mantener el resultado, ¿no? Llegar otra vez a esa primera posición. Es complicado porque, aunque somos muy pocas mujeres, sí que hay bastante, hay mucho nivel. Tenemos a Mónica Liglera, tenemos a Mónica Liglera, tenemos a Mónica Liglera, tenemos a Mónica Liglera, tenemos muchísimas mujeres que, perdón, muy pocas mujeres, pero con muchísimo, muchísimo nivel. Pero, por supuesto, que vamos a estar airando guerra, vamos a pelear con volver a inventar ganar la liga, por supuesto. En 2018, el Campeonato de España de Orientación en Bicicleta es en tu tierra, Galicia, en la provincia de Pontevedra. ¿Qué expectativas tienes de él? Bueno, jugamos en casa y eso siempre es un punto a favor, ayuda. Serán mapas, no que conocemos exactamente esa zona, pero sí es terreno muy similar al que entrenamos todos los días aquí. Con lo cual, sí que tenemos un punto de ventaja, tanto yo como la gente que venimos aquí, que espero que seamos muchos, no solamente chicas, sino que seamos muchos orientadores. Pero la intención es dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de mí, optar, por supuesto, a un puesto de podio, un primer, segundo, tercer puesto, simplemente hacerlo bien, pasarlo bien, por supuesto, disfrutarlo como siempre. Y me consta que la organización va a dar todo para que podamos disfrutar de una de las mejores pruebas del año. En la modalidad de orientación en bicicleta hay una lacra en la afluencia de las categorías inferiores. ¿A qué crees que se debe y cómo crees que se puede motivar a los jóvenes para que practiquen este deporte? Sí, es cierto que en categorías inferiores hay muy poca predisposición, o sea, muy poca existencia, perdón, a estas pruebas. Iba a decir en mujeres, pero también en hombres. La verdad es que en categorías cadetes, infantiles, junior, hay muy, muy poquita gente. Sinceramente pienso que es un poco por la logística. No es lo mismo una carrera de un pie, que simplemente coges tus zapatillos, tu ropa y tu mochila con la ropa para cambiarte después, para la ducha. En bici hay que pensárselo, sobre todo, hay que pensárselo en el sentido de que si tenemos una carrera en Granada, por ejemplo, o en Valencia, o incluso aquí a la vuelta de la esquina, aunque sea de Coruña o de Pontevedra, necesitas una infraestructura para poder llevar la bici. Es una parte de la gestión complicada y no solo eso, sino que si en un coche caben cinco personas, los portavicios son de tres personas, con lo cual ya está, tenemos una limitación adicional. Afortunadamente hay muchísimos jóvenes que a día de hoy hacen un pie, no solamente aquí en la Comunidad de Galicia, sino en toda España, pues con el nivel de orientación que hay, que me consta que es muchísimo y la gente joven, es una pena que no hagan orientación en bicicleta. Es una modalidad totalmente distinta y que se complementan perfectamente una con la otra. De hecho, podrían disputar las dos vigas perfectamente. Sí que es cierto que la orientación en bicicleta, como he dicho antes, pues necesita un poco más de logística, de infraestructura y realmente sí que necesitas poner una bici, más material, casco, zapatillas, etc. Pero creo que es un requisimiento no solo personal para los jóvenes, sino que, igual que dentro del grupo de opien, tienen su propio grupo de amigos, dentro de la familia de orientación lo tendrían igual. Y al fin y al cabo se trata de que crezcan, porque desgraciadamente es una modalidad que está en inferioridad, o sea, en desigualdad de condiciones que no la opien. Por otra parte, a lo largo de tu carrera deportiva, tanto en orientación a pie como en orientación en bicicleta, ¿qué es lo que más te ha ayudado a seguir? ¿Cuál ha sido tu apoyo, tu meta? Lo que más me ha ayudado a seguir, aparte de la motivación y la ayuda que me ha dado el club, pues lo que decía antes, la conocida de estas pruebas, de tener que desplazarte y no tener los medios de cómo hacerlo y siempre encuentras compañeros que te ayudan, al fin y al cabo es la gente. La gente que formamos la OEM, como he dicho antes, somos muy poquitos y todos nos apoyamos unos a otros. De hecho, aquí en Galicia siempre se plantea hacer entrenamientos en conjunto, enseñar a los más pequeños y al final, ayudándonos unos a otros, pues hemos podido, gracias a todos los clubes, montar una liga, tener varias pruebas a lo largo del año, afortunadamente cada vez más y al fin y al cabo, si seguimos adelante, no es nada más que por el apoyo de las personas.